La casa se encuentra en una calle, se llama Barrio La Florida. La entrada principal es esta. La entrada es compartida con una casa. El apartamento está a la par de una casa. Esta sería la cochera. Es para un vehículo pequeño. Pequeño significa automóvil, no pick-up. Este es el aposento de la sala. Esa es la basura que vamos a sacar. La casa está recién pintada en su totalidad. Esta es la sala. Este es el cuarto principal. Amplio. Este es un pasillo, el mismo lleva al baño. Mismo que está para estrenar prácticamente con el enchapado nuevo. Este es el sector del comedor, sala y cocina. Igual, todo recién pintado. Este es el cuarto secundario. Finalmente, el espacio de cortopilas. Cuenta con, obviamente, el cuarto de pilas, lo previsto para los lavatorios y este espacio para atender. El patio. Que tendríamos que verlo con las fotos de día, porque ahorita no se va a apreciar. El patio. ¿Qué? Porque está en la casa. ¡Gracias!